hola qué tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo el día de hoy no vamos a ir al rancho para ir al rancho hay que irse a la derecha hoy nos vamos a ir derecho porque vamos a ir a la feria de aquí de la comunidad de zacatipan de zacatipan que creen que nosotras tenemos un equipo de básquetbol femenil el día de hoy hay un torneo entonces vamos a participar nuestro equipo de mazatepec estará y presente a ver qué tal nos va y por aquí se va uno a zacatipan a cuetzalán este es el camino que nos lleva a cuetzalán puebla entonces vamos con toda la actitud voy a alcanzar a mis compañeras aquí vamos llegando ya a la comunidad de zacatipan está nublado pero ya se quitó el chipichip y la lluvia la llovizna y entonces esperemos que el clima nos favorezca para este torneo luego vamos a torneos por aquí cerca en la comunidad no somos las mejores jugadoras pero el año pasado todos sacamos el segundo lugar aquí en en zacatipan y pues nos motiva porque pues ahorita ya tenemos un equipo de básquetbol juvenil y estamos también ya formando el equipo de básquetbol junior más que nada para motivar a los chavos a los jóvenes como es un pueblo pequeño pues queremos que haya actividades sanas que les ayuden en su su desarrollo emocional y físico no que mejor que pues el deporte entonces ahí andamos las ruquitas jugando las veteranas jugando básquetbol pero pues promoviendo y motivando a los jóvenes al deporte pues esta es la entrada para zacatipan y este esta zona es muy tranquila no hay delincuencia igual que en mazatepec todos se conocen miren amigos esta es la iglesia de la purísima concepción es su santo patrona por eso el día de mañana 8 de diciembre es cuando celebran a la purísima concepción pero miren esta iglesita que le hicieron el 11 de julio de 1949 que pusieron ahí la fecha es una iglesia muy bonita rústica pero está aquí aquí en el mero centro de zacatipan aquí las bancas tienen los nombres de familia yo me imagino que fueron las familias que donaron las banquitas qué bonito esta es la iglesia y aquí está su santa patrona miren la visten con el atuendo típico de aquí de la de las mujeres indígenas qué hermoso está su traje miren la virgencita pero su atuendo está completo su cajilla su pupil su velito le hicieron y ahí está su vitrina donde está ahorita la tienen afuera porque pues todos vienen a honrarla y a este a dejarle una veladora pues esta es la comunidad de zacatipan muy bonita los invito también a visitarla bien Gracias.